Por la lluvia que ha imperado en Michoacán durante las últimas 24 horas tras el paso de la tormenta tropical Manuel, 36 municipios suspendieron los desfiles patrios para conmemorar 203 años del inicio de la independencia de México. No me pisen el cable. Depender el desfile por condiciones meteorológicas adversas. Consideraron que no había condiciones. Son 36 municipios. En Morelia la parada cívico-militar inició con un acto solemne. El gobernador Jesús Reina García se comprometió a realizar acciones para recuperar la seguridad y confianza de los ciudadanos. Estamos buscando cómo vamos a instaurar nuevas agencias del Ministerio Público, no solo en espacios físicos adecuados y ambientes agradables, sino con personal comprometido precisamente con la justicia en favor de los michoacanos para acabar con la impunidad. El desfile se efectuó bajo una lluvia intermitente en medio de un fuerte dispositivo de seguridad con la participación de contingentes de los tres niveles de gobierno. Al desfile en el que participaron 3.256 personas, entre militares, estudiantes e integrantes de cuerpos de auxilio y de seguridad, asistieron miles de ciudadanos que a pesar del mal tiempo disfrutaron del espectáculo. Miles de elementos de corporaciones policiales, municipales, estatales y federales blindaron el primer cuadro de Morelia durante más de 24 horas para garantizar la seguridad de los asistentes a las fiestas patrias. Las autoridades reportaron saldo blanco en Morelia y en el resto de los municipios. Con información de Sandra Sainz, informa Cuasar TV.